Lo que hay no está mal Lo que dejas atrás ya no está Si te vas al final Lo que esperas allá no estará No da igual lo que hay Lo que tienes aquí en ningún lugar Y te vas sin pensar Si no crees tú en ti ¿Quién creerá? No da igual No da igual Al final No da igual 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 Si no estás en este lugar, nadie nunca se va a lamentar Al final, sin cambiar, cada intento que haces se va No da igual, no da igual, al final No da igual No da igual, no da igual, al final No da igual No da igual, al final No da igual, al final No da igual, al final No da igual, al final